Bueno, una célula glándula consiste o tiene la función de sintetizar un producto, este producto es llamado excreción y una vez que está fuera de la célula es cuando esta excreción cumple su función principal. Ejemplos de células glándulares o de excreciones podrían ser la leche materna, las víctimas digestivas, las hormonas también y una glándula es considerada un órgano que está formado por estas células y dependiendo a donde vaya la excreción de estas células es como se va a determinar si es una glándula exócrina o una glándula endócrina. Una glándula exócrina es cuando envía su excreción de forma directa por medio de un conducto fuera de la célula y una glándula endócrina es la que envía la excreción por medio del líquido intercial. Este líquido es el líquido que está entre el espacio de una célula y otra y su destino es la sangre. Bueno, en esta materia no vemos las glándulas endócrinas o las exócrinas y las células glándulares no son las únicas que tienen la función de secretar sustancias, existen las células que lo hacen, pero no tienen tanta importancia o no destacan tanto como las células glándulas. Y pues esto sería la diferencia entre una glándula exócrina y una glándula endócrina. No sé si más o menos ven como la forma, esta lo envía hacia afuera y esto es como un ciclo, lo sigue enviando hacia adelante. Y viendo esto, ustedes paren bien que es la endócrina. La endócrina es la de izquierda. ¿Esta? ¿Esta es la endócrina? La glándula exócrina es esta. ¿Por qué? Porque tiene esta forma. Está bobiada por lo que es el epitelio glándula. Y la glándula endócrina normalmente no se ve la forma porque como lo siguen viendo hacia adentro, pues por qué decirse que está todo un nuevo el fijo, entonces lo van a ver de esta forma. ¿Sí? ¿Me entienden? Entonces si presenta cualquiera la fórmula, tú, la daras, ¿no? Todas esas... Son las exócrinas. Ajá. Y pues las dos son... ¿Cómo fue el nombre? De la tensión. Dematoxilina. Dematoxilina. Las dos son lo mismo. Y la anterior era lo de la imagen anterior. ¿Estas o tres son lo mismo? Todas las dos son lo mismo. Todas las dos. Y pues una de la exócrina, no sé si aquí ya se ve mejor, tiene pues dos partes o dos porciones fundamentales, que es el adenómero, que es esta parte de aquí, toda la parte de arriba, que es donde se encuentran las células excretoras, y el conducto que ya es la parte de aquí, que es por donde va pasando esta secreción. Y pues conductos o tubos que llevan las secreciones a una cavidad corporal, a la luz de un órgano o a la superficie corporal, que es cuando ya saca la excreción. Y pues algunos ejemplos de glándulas exócrinas podría ser el páncreas, las glándulas mamá. ¿Ven que les dije que un ejemplo de inspección de la leche materna? Pues la glándula mamá es una de la exócrina. Bueno, este, el conducto es por donde pasa toda la secreción, pero ¿qué habéis dicho de la glándula mamá? Ah, de la glándula. Esta, 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 esta aquí. O sea, nada más como la parte de arriba. Ajá. Y esta parte es donde continúan las células excretoras. Ok. Ok. Pues la función principal de una glándula el espectáculo de este pues es expulsar todo lo que no necesitamos. O sea, si tenemos pues demasiado algo o si estamos produciendo algo que está de mal, prácticamente lo expulsan para no dañar nuestro organismo y pues mantienen los conductos internos del organismo en buen estado. Y pues sus dos funciones fundamentales, pues ya lo dije, es limpiar el organismo de sustancias que pues no necesitamos. Y aquí pues se ve más o menos, se ve todo mejor, lo de las glándulas. Estos puntitos que están aquí son lo que se llama glándula. Y bueno, a partir de aquí ya se empieza a explicar la explicación de las células excretoras. La primera explicación que se explica es basa en la cantidad de células excretoras. Entre ellas tenemos lo que son las glándulas unicelulares y multicelulares. Aquí se muestra que las glándulas unicelulares van a ser todas las que van a estar compuestas por una sola célula y van a ser localizadas entre células no secretoras. En esta imagen se puede ver un ejemplo de lo que son las glándulas unicelulares, que son las glándulas calisiformes, que es parte del intestino delgado. Como se observa, la forma que tienen, estas son las glándulas, se van a encontrar en una sola célula. ¿Las blancas? Sí. Y las células calisiformes van a tener una forma de calis, porque esas células van a producir una glucoproteína que se llama musina. La musina, al entrar en contacto con el agua, va a producir la mucosa. Y por eso, bueno, conoce moco. Y esta sustancia va a estar almacenada en la parte apical de la célula, como se observa, y en la parte, en la porción basal, en donde se encuentran los núcleos, va a tener una forma más estrecha. Por eso de ahí deriva el nombre de calisiformes, porque van a tener más de calisiformes. Y, bueno, la siguiente son las glándulas multicelulares, que a diferencia de las unicelulares, van a estar compuestas por más de una célula. Ahí se ve un ejemplo, que son las glándulas mucosas intraepiteriales, que van a estar de la tráquea, de AB. Y las glándulas intraepiteriales van a ser igualmente glándulas multicelulares, donde aquí la cuestión secretora se va a denominar parenquima, o también se le conoce como adenómero. Y la siguiente explicación se basa en la forma que van a tener los adenómeros. Bueno, primero, la porción secretora de las unicelulares. Bueno, aquí se explica que son las glándulas tribulares, que van a ser aquí, que van a tener forma de tubo. Y en esta imagen, bueno, se ve como este corte es el corte del cólon de un mono, la especie que se llama resus. La parte uno dice que es la luz intestinal, y estas son las glándulas tubulares. Y en la siguiente, son las glándulas alveolares, que van a tener forma de saco, como se muestra en este ejemplo. Y aquí se ve un corte, que son de las glándulas mamarias en lactasia, que es de ser humano. Bueno, el número uno señala que es la luz de las glándulas, y aquí se muestra cómo van a tener los adenómeros. Este es el tercer pico, que son las glándulas alveolares, y se dice que es un intermedio entre las tubulares y los arveolares. y se puede ver en la imagen de acá, hasta que vea el libro, que es un corte de pancreas y lo corteado, se supone que son las adenómeros. Másicamente. Y es hematocina. Bueno, de las tubulares y las vecinales puede que estén combinadas. Esto se llama glándulas mixtas. Normalmente no son tan buenas, o por lo menos a mí me costó encontrar una imagen. Y, por ejemplo, esta es una glándula tubulobaginosa, que serían estas de aquí. Pero también puede ser tubulobaginosares, o pueden haber varias combinaciones, y esas son cosas como las glándulas mixtas. La otra forma es de, dependiendo del sistema de conductos que tienen, puede ser simples, cuando mi cambio tiene un conducto y no está ratificado. Y, bueno, aquí tenemos dos ejemplos, únicamente este es el conducto y este es el adenómero. O sea, no se ha ratificado ni nada, eso no es solo un ciclo. Perdón, no te escuché bien. Eso es clasificación, ¿por qué? Por el sistema de conducto. Y el compuesto es el que sí está ramificado, o sea, que su conducto se ramifica, y tiene como diferentes caminos, por así decirlo. Y, pues bueno, ahí tenemos imágenes en donde se ve entre qué conducto escritor está dividido, e igual a cada. Se ve dividido. Se tiene ramificaciones. El tercero es las glándulas ramificadas, que son los adenómeros que desembolcan en diferentes sitios. Como podrán ver aquí están los conductos escritores. Son varios que se pasan por un conducto escritor no ramificado, y pueden ser alveolares, asinales o asinales. ¿Pueden revisar la diferencia, por favor? Bueno, otra clasificación que tienen las glándulas, que depende del mecanismo de secreción. Y, esta secreción va a cumplir que se funcione una vez que se va por ahora de la célula, y tienen distintas, este, características. Ah, bueno. Una de ellas es la holoclina, que como su nombre lo indica, pues en el que la holoclina significa notar. Y eso quiere decir que la célula tiene, llega, bueno, hace apoptosis, y tiene que morir completamente para que pueda poder secretar. Toda la célula de tumores se destruye para que pueda secretar. Aquí se puede ver cómo la célula se destruye completamente. Esa es la secreción. Y la célula se tiene que destruir completamente para que pueda secretar. Y acá, de igual manera, se ve, bueno, se vemos que no la necesita y en la boca. Cómo la célula se destruye completamente. O sea, se ve como más, se ve como vacío, se ve como rota la célula. Y pues se ve... Las glándulas y las glándulas utilizan la exocitosis, que, básicamente, es cuando... Creo que lo van a explicar a posteriormente. Sí. Pues, básicamente, aquí se ve cómo sale la... El producto escritor, escritor, de cada conducto. Y... Un ejemplo son las células calciformes. Y creo que lo van a explicar más adelante la... La exocitosis. Bueno, este... Otro tipo de glándulas en esta clasificación son las células apocrinas. En estas glándulas se va a desprender parte del citoplasma, pero no completamente, a diferencia de las celoprinas. Y también es como un intermedio, porque en las menoprinas no se desprende nada del citoplasma celular, de la glándula, bueno, de las células glándulares. Y en esto se desprende parte de... Unos dos ejemplos son las glándulas sudoríferas, manuarias, o del aparato genital. Y... El citoplasma, esta es la parte del citoplasma que se desprende. Esta parte, cuando se desprende, se le llama aposoma. ¿Cómo? Aposoma. Bueno, este es un ejemplo de glándulas sudoríferas. Bueno, estas son las glándulas. Y... En la imagen... No sé, es que no se alcanza a ver, pero hay como partes de la... Parte de la glándula que se ven como hacia afuera. Es porque se están desprendiendo. O sea, no se ve como una capa... Una línea continua, sino como que se está desprende de poco a poco. ¿Dónde? Como aquí, fulminado, ¿no? Ajá. Por ejemplo, aquí hay como un cachito que se está desprendiendo. Y la última... Bueno, otra clasificación. Depende de la composición química del producto de su versión. Y en esta existen dos tipos de células glándulares. Dos tipos de glándulas sudoríferas. Y bueno, este es un diagrama. El... Al momento de que se haga la secreción, esto se le conoce como la escritosis. Y... Existen glándulas cerosas y glándulas mucosas. La secreción cerosa, o glándulas cerosas, este... El producto, este... Es en base a proteínas que frecuentemente son enzimas. Y los capilares secretores, este... Son formados por las células glándulas que al principio son pequeñas. Y... Y... Bueno, este es un ejemplo. Por ejemplo, la mayoría de las glándulas cerosas son endocrinas. Y... Principalmente encontré imágenes con tinción de azan. Que es otro... Me encanta otro... Otra tinción que no he visto, pero... Bueno, no sé. Este es un ejemplo de la mayoría de las imágenes que encontré en la secreción. Y aquí se ve... En realidad, este... La diferencia y las imágenes de las glándulas cerosas y... Mucosas. No... No se ve bien. Depende más del tipo de glándula y del corte. Pero... Bueno, en la siguiente imagen de las glándulas mucosas... Esa es la finción de hematoxilina y azina. Y... Las glándulas mucosas producen mucinas. Que son en base de glucoproteínas. Estas secreciones van a ser un poco más viscosas. A diferencia de las cerosas. Por ejemplo, ejemplos de estos tipos de glándulas son las glándulas tubulares. Linguales y palatinas que son en la parte de la boca. Y bueno, este es un ejemplo. Todas estas son como bolitas. Son todas las glándulas. Y... La función de la secrección varía del tipo de glándula. Ok. Bueno, y finalmente las glándulas paracrinas. Pero estas son imposibles que no son exócrinas. Pero tampoco son menos. O sea, son paracrinas. Es como otra... La clasificación. Pero no es también dentro de exócrinas. Ni dentro de endón. Y... No sé si se acuerdan que las exócrinas son las que van o liberan su secreción hacia la luz. Eso es lo que definen las exócrinas. Las endócrinas. Las endócrinas. Las endócrinas por el tejido sanguíneo. Es la forma de secreción. Y las paracrinas no lo liberan hacia la sangre, sino lo liberan hacia el medio extracelular. Pero tampoco lo liberan hacia la luz, sino de la membrana basal. Y en esta foto se puede ver un poquito más claro como las exócrinas son las que liberan hacia la luz. Las endócrinas son las que liberan al torrente sanguíneo. Y las paracrinas no liberan ni al torrente sanguíneo ni van hacia la luz, pero únicamente liberan al medio extracelular y afectan a las células que son las más cercanas. Esa es una tabla que tiene todos los tipos de clasificaciones y pues las diándolas que van a entrar a tipo de clasificación, con un ejemplo, por ejemplo, las glándulas semicelulares, el ejemplo sería las calciformes. Las glándulas mamarias entran en... Las ocorrimparas son... Bueno, creo que en este caso pueden ser simples o ramificadas. Y las hemáceas, bueno, hemos visto que la mayoría son holofrenas. Y en el caso de productos de secreción, las glándulas esofágicas tendrían más secreción mucosa. Señor doctora. Muchas gracias. Gracias.